Tomando carrera, va Mbappé Ahí va, le pegó Mbappé Gol de Francia, la mano tiene a Dibu Primer penal para Argentina, vamos Leo, vamos Atención, ahí está, le pegó Messi, gol, gol ¡Gol! ¡Dibu! 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 ¡Apamu, Zimbu! ¡Dibu! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, zimbabu! ¡Apamu! ¡Gol, zimbabu! ¡Gol! 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 ¡Ahí va, predicted... Voyارlo La otra lininga, vamos Dibu ¡Apamu! y va a pegar un choque y afuera 3 a 1 la final del mundo por finales 3 a 1 la final del mundo por finales 3 a 1 y 7 en orden y va a pegar Montiel penal para la selección vamos todos con vos todos con vos Montiel no ¡Gracias!